Dirigida a la comunidad, esto es un llamado en este mes de octubre que comienza el mes de sensibilización y prevención contra el cáncer de mama. Necesitamos llegar a más gente, a la sociedad femenina básicamente porque esto es un cáncer que predomina en las mujeres. Hay un solo 1% en el hombre y es el más común y el más frecuente en el mundo. Entonces a nivel mundial esto se hace, se alumbran todos los edificios emblemáticos de Rosa, se hacen caminatas, se hacen maratones, se hacen charlas. Y yo desde mi punto de vista, desde mi trabajo en la provincia que ya van más de 20 años, siempre vi que la educación era la clave y la información. El médico dejaba de estar sentado en un escritorio para salir a informar y después acompañar a un paciente en todo su tratamiento. Y vimos que la calidad de vida y todo lo que signifique la cura de la enfermedad tenía que ver con la llegada a tiempo. Entonces tenemos que hacer estas cuestiones porque valen la pena, porque vemos reflejado en la población un impacto importante de vida. Así que trabajamos en esta área que por ahí no es la habitual, nos hace todos los días repensarlo y cada año reprogramar. Pero hay mucha fuerza que nos incita a seguir y nos preguntan pacientes e instituciones que nos apoyan. Nos apoyan mucha gente, ustedes con su difusión. Entonces como que cada año tenemos más impulso. ¿En qué porcentaje puede ser prevenible? Bueno, ¿y a qué se refiere con prevención? Si prevención es una vez que detecta a tiempo, tiene cura la enfermedad o no. Explíquenos un poquito sobre eso. Sí, la prevención, nosotros no podemos evitar la aparición del cáncer. Lo podemos detectar en etapas subclínicas a través de los controles habituales. Hacer la rutina es la clave, por eso hablamos de concientización. Si yo me hago una mamografía al año después de los 40, voy a tener mucho más probabilidades y voy a reducir la muerte por cáncer al hacer una detección precoz. 40% menos de muerte por cáncer es un impacto a nivel mundial en la salud. Entonces, por eso trabajamos en esta área que es llegar a tiempo antes que la paciente tenga síntomas, que duela. No importa que tenga o no tenga antecedentes familiares, eso es algo que siempre tenemos que recalcar en la consulta. Generalmente viene porque le duele o no viene porque no tienen antecedentes. La mayoría de los cánceres son esporádicos. Aparecen en más del 75% de las veces de forma espontánea, sin antecedentes. Y no duele en sus inicios. Y conseguimos que esa enfermedad mortal se haga crónica. Por eso queremos que esta jornada sea escuchada, sea visibilizada, porque sabemos del impacto que genera en la calidad de vida de la mujer y en el retorno a sus actividades normales sin ninguna complicación y, digamos, con una calidad de vida intacta. ¿Qué es lo que tiene que saber la mujer? ¿Hay alguna edad en particular en la que deben hacerse los controles? Digo, porque se han registrado ahora casos de chicas más jóvenes. Antes se decía 38, 40 años. Y ahora hay casos, se han publicado casos de chicas de 23 años con cáncer. Sí, son menos del 0,2% la mortalidad o la aparición de un cáncer en estados muy precoces. Obviamente son generados por una cuestión netamente hereditaria. Son los cánceres que son menos del 10% que vienen ya en el código genético y lastimosamente nos lo descubrimos con alguna palpación de un nódulo porque no son población de riesgo ni de controles. Los controles comienzan a los 35 años con los primeros controles de mama si no hay antecedentes familiares. Y después de los 40, todos los años. ¿Qué proponemos? Mamografías de inicio. Es el estudio más importante en esas pacientes de ese grupo etario arriba de los 40. Y la mayor incidencia de cáncer se produce entre los 65, entre los 55 y 65 años. O sea, tenemos que cuidar a esa población de mujeres e incitarla a la rutina de sus controles. Bueno, doctora, por último, recuérdenos las jornadas, cuándo comienzan. ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Ya sea de la parte deportiva como también de las charlas. Participar a través de acompañarnos en el evento que va a ser un evento recreativo que va a estar dado en la Costanera, en la Esplanada del Papa, el día 19 de octubre, que es el Día Mundial de Concientización. Ahí queremos invitar a todas las mujeres, van a haber charlas informativas, nos acompañan médicos referentes nacionales, que también ellos se ofrecen a venir. Imagínate cómo no hacerlo. Referentes nacionales, referentes provinciales. Y bueno, eso va a ser la actividad principal a las 8 y media del 19 de octubre. Acá estamos, un grupo de la Comisión Directiva, ¿no es cierto?, acompañando a las chicas que van a la doctora Méndez y a Elizabeth, que van a alargar lo que va a ser el mes de octubre. O sea, que son ellas las que nos van a decir qué consiste el trabajo. Nosotros vamos a acompañar, como siempre, ¿no es cierto?, estaremos presentes en todas las actividades que se va a realizar, como así también el alce que va a tener su día, ¿no es cierto?, de prevención y de concientización sobre el cáncer de mama. Nosotros vamos a empezar el 16 de octubre hasta el 26. Esa será nuestra actividad. Y después nos vamos a abocar a todas las actividades del mes que se va a realizar. ¿Cuáles son las actividades centrales que tienen pensado en el alce? Bueno, el alce, como reciente dije, nosotros vamos a repartir foletería, vamos a pedir a la gente que se acerque a nuestro lugar de trabajo, Santa Catalina 1778, vamos a tratar de conseguir el móvil para hacer la mamografía. O si no, vamos a tratar, como siempre, nosotros trabajamos también con el Hospital Ramón Madariaga y con el Favaloro. La gente que se acerque, que nos pregunte, y para eso estamos, para guiarle y ayudarle para que se haga este tratamiento que tiene el 90% de salvación, pero no hay que dejarse estar. ¿Y la gente responde bien, digamos, ante esta campaña que se realiza? Últimamente, estos últimos años están respondiendo bien. Yo creo que la difusión de ustedes, que nos ayudan muchísimo, ¿no es cierto?, con poder difundir lo que nosotros hacemos, es muy importante, en el cual la gente se acerca, llama por teléfono, y bueno, para eso estamos. Bueno, la cantidad de actividades en todo el ámbito de la provincia, tanto en los niveles públicos como privados, es realmente muy larga de mencionar, pero comenzamos ya hoy con algunas charlas, en lo que tiene que ver con OSDE, después una recorrida por el Parque de la Salud, para nuestros visitantes, en lo que tiene que ver con el Instituto de Oncología, va a ir la doctora Pallota a ver cómo es la estructura, justamente, de lo que hemos innovado en cuanto a tratamientos de alta complejidad en esta enfermedad, que es la principal causa de muerte en oncología en las mujeres. Pero después también tenemos muchos operativos en los CAP de la Ciudad Capital, tenemos actividades de maratón en Iguazú, en San Vicente, tenemos otros operativos que tienen que ver con la iluminación de muchos edificios públicos y privados, hay charla del 11 en el Ministerio de Salud para todos los médicos profesionales que se dedican a los cuidados paliativos, a la detección precoz y al tratamiento de pacientes oncológicos, van a haber discentantes de todo el NEA y esto va a estar muy bueno porque está destinado a profesionales de la salud, pero por supuesto también a la sociedad en general, va a haber algunas cenas con las chicas del ALSE que nos han convocado y que hemos aceptado, por supuesto, su invitación, como siempre lo hacemos, en el ámbito de justamente promover lo que significan los estudios de mamografía precoz y de mamotés en mujeres de 40 a 70 años. La provincia tiene una vasta red y esa red va a comenzar a aumentar por lo menos dos horas en cada punto la cantidad de horas de atención para poder captar mayor cantidad de mujeres. Seguramente me estaré olvidando de alguna actividad porque son innumerables la cantidad de... bueno, después la maratón que se ha dicho el día sábado 19, el lazo gigante al Andresito como lo hemos hecho el año pasado, pero bueno, son muchas actividades que se van a socializar a los medios seguramente de forma oficial.